Chantal Nuelen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Oye, tienes un personaje súper complicado y cuéntanos, ¿cómo le hiciste para prepararlo, mija? La verdad, la verdad es que estudiar, estudiar qué significaba la esquizofrenia, qué tantas cosas pueden existir, cómo ellos se comportan, porque hay distintas esquizofrenias, ¿eh? Debo decir. Y la mía es una muy extraña en el mundo, aunque realmente la, o sea, como que la relacionamos mucho. Entonces, sí, como que lo estudié, vi videos, estudié así como ratón de biblioteca, se los juro, así les sé. A ver, ¿qué tipo de esquizofrenia es? La mía, la que veo así un hombrecito y tengo un amigo imaginario. ¿Y has tenido amigos imaginarios en la vida, verdad? Ay, de chiquita. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba Paola aún. ¡Ay, qué miedo! Sí, así tomábamos el té. ¿Y tú te acuerdas de ella? No, ya no. ¿Pero te contaron o cómo supiste? No, o sea, me acuerdo que yo hablaba con la gente, o sea, con la gente, con Paola, y me sentaba, pero no me acuerdo de ella, o sea, cómo era, no me acuerdo. Pero la verdad es que si me vean en la calle así, hablando solas, porque yo hablo sola. Porque es actriz, estás reposando líneas. Exacto. No, y aparte luego en mi mente me voy pensando y hablo. Yo soy loca ya. Mira. Gracias por contarnos cómo le hiciste para triunfar tan duro en este episodio. De nada, cuando quiera. Mira, tu cabello es como el mío. Ah, es cierto. Fusión. Fusión, caballón. Y adiós, mamí, el dicho.